Ustedes saben que los libros que yo traigo en general es porque me gustan, si no los traigo. Pero claro, hay algunos que me gustan muchísimo. Y este es uno de esos libros conmovedor, absolutamente bien escrito, maravilloso, con un contenido muy importante y que a mí me conmovió particularmente. Y después que lo terminé de leer, dije, hasta escribí unas palabras que no voy a leer, pero que tienen que ver con que, dije, pero ¿por qué este libro que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi familia, ni con mi vida, ni con mi época, ni con mi edad, nada, nada, de nada, de nada, más allá de que los dos somos argentinos, me está hablando de todas maneras a mí. Sentí que me hablaba a mí. Y retomo aquí lo que Natu decía al comienzo. Los textos hablan a los lectores de formas muy diferentes. A menudo los textos que uno cree que no van a encontrar eco en uno porque abordan hechos que le quedan a uno muy lejanos, consiguen provocar emociones que uno no creía posibles. De tal manera que supongo que es ahora el libro el que tiene que hablar a los lectores y lo hará, digamos, independientemente de que la experiencia contada allí, la experiencia personal sea mía. En la siguiente carpeta encontré la reproducción de una vieja fotografía ampliada hasta que los gestos se habían trastocado en puntos. En ella aparecía mi padre, aunque desde luego no era mi padre justamente, sino quienquiera que él había sido antes de que yo lo conociera. A su lado había una joven de cabello largo y lacio, que tenía un gesto de una seriedad sorprendente, y una mirada que parecía decir que ella no iba a perder el tiempo porque tenía cosas más importantes que hacer que quedarse quieta para una fotografía. Tenía que luchar y morir joven. Y sobre todo aquellos lectores de mi generación que estén haciendo búsquedas de este tipo. Cuando yo me interesé por averiguar quiénes habían sido mis padres y cuáles son las ideas políticas que habían defendido y aún defienden, supongo, yo carecía de una hoja de ruta. No sabía cómo hacerlo. La pesquisa que cuento en el libro es precisamente la pesquisa que yo realicé para saber estas cosas. De modo que si allí fueran algunos lectores que deseen esclarecer cuáles fueron las responsabilidades personales de sus padres en los hechos trágicos del pasado argentino reciente, quizás puedan utilizar este libro como incentivo y también como hoja de ruta, como manual de instrucciones para este tipo de pesquisas. Esas son las finalidades del libro. ¡Gracias!